No necesito tu permiso, yo no nací de ti No me pagas nada, a mi me dicen que soy un demonio Que hablen mal o bien, los cuernos los escondo bien Y que me acuse, y que me abuse Pero soy hombre, más hombre que tú Porque me he visto, y porque existo Como Dios me quiso Y si no te gusta, que rico, muah Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo Maquillaje, me pinto el pelo Yo hago lo que quiero, a mi no me dicen nada Soy hombre y la más mala, de repente me tiro al suelo Yo hago lo que quiero No hay nada que no han dicho Que estoy distorsionado y tan equivocado Que me salgan tus palabras La envidia se te ve y el verde no te queda bien Así que juzguen, y que me acusen Pero soy hombre, más hombre que tú Porque me he visto, porque existo Como Dios me quiso Y si no te gusta, que rico, muah Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo Maquillaje, me pinto el pelo Yo hago lo que quiero, a mi no me dicen nada Soy hombre y la más mala, de repente me tiro al suelo Soy ave de paraíso Soy ave de paraíso, soy pájaro exótico, dramático, erótico, soy flor de perdición A ave de paraíso, soy pájaro exótico, dramático, erótico, soy flor de perdición Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo Maquillaje, me pinto el pelo Yo hago lo que quiero, a mi no me dicen nada Soy hombre y la más mala, de repente me tiro al suelo Yo hago lo que quiero Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo Maquillaje, me pinto el pelo Yo hago lo que quiero, a mi no me dicen nada Soy hombre y la más mala, de repente me tiro al suelo Soy ave de paraíso, soy pájaro exótico, dramático, erótico Soy flor de perdición Ave de paraíso, soy pájaro exótico, dramático, erótico Soy flor de perdición Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Ave de paraíso, soy pájaro exótico, dramático, erótico Soy flor de perdición